¿Te lo rayaste también por qué veías? Quería preguntarte, o bueno, si luego quieres hablamos. Ha sido todo. Venía un poco rayado del día anterior porque me dio rabia. Yo creo que podríamos haber sacado más puntos de más sitios. Sí. Y después ya con el NBA fue como... Hoy me he frustrado mucho con el NBA. Porque sabía que dependíamos un poco también de la NBA y encima. Yo entiendo que eso, que metan una li-up y chillen. Pero cada puta jugada, humillando y riendo esa cosa de los demás, eso no me parece deportivo. Que vas 18 a 2 y lo celebras como si fuese la final de Champions League. No, no, y no solo eso, sino que es que encima es como intentando humillar e intentar reírte de la gente. Si es el caso contrario, él no se lo toma bien. Es que tú ponte en la al contrario, que ganamos 21 a 6 y que celebramos todos. Me gustaría ver eso. Se vuelve loco. No, pero si es lo que hace. Yo se lo he dicho hoy, que es una hipócrita de mierda, tío. Pero que cada uno es como es. Y yo estoy muy tranquilo de ser la persona que soy, tío. Él no creo que esté así, pero bueno. Y la gente mala se va quedando sola. Normalmente la gente que no actúa normal es porque algo le pasa.